Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power, bienvenidos a esta serie de Ender Lilies Vamos a continuar donde estamos, vamos a seguir, bueno, haciendo un poco lo mismo que hicimos en el último capítulo Que es intentar, eh... Vale, a ver, intentar descubrir dónde está el boss, eso para empezar Nos dejamos supuestamente... ¡Hasta luego! ¡Hostia puta! Vale, joder tío, es que de verdad, eh, oye de verdad Es que... es que no me lo puedo creer Pero bueno, tú, maestro padachín A ver, vamos a ver, porque es que de verdad, es que... Es que no puede ser Mira, y no vienen, de repente no vienen ¡Adiós! Pero... Ay... De verdad Y ya no puedo más Ahora va a salir el otro, ¿no? ¡Uf! ¡Ah! Me encantan, me encantan A mí es que me encanta, me encanta jugar así a Ender Lilies De verdad, me pone... Me pone bastante becerro A ver, tenemos que volver donde estábamos Por la sencilla razón de que si os acordáis del anterior capítulo Nos dejamos ahí algo Nos dejamos puntillos de estos para mejorar las habilidades Quiero mejorar las garras Estoy un poco obsesionado con mejorar las garras No os voy a engañar Así es que vamos a ir a cogerlo Y una vez lo hayamos cogido Si es que... Me cago en tu puta madre Es que de verdad Porque ahora no me sale Oye, de verdad Me quedo ten por culo, tío Digo Que una vez que mejoremos las garras Entonces sí Y solamente entonces Vale Entonces Y solamente entonces Me dan por culo O sea, mejoremos la garras Una vez que Una vez que consigamos eso La mierda esa que estoy buscando Pues entonces ya vemos que hacemos ¿Sabes? Era por aquí Era por aquí Y luego para abajo Esto estamos... Taremos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en que somos gilipollas Estamos de acuerdo en que somos gilipollas Pero... Pero vamos a ver Pero vamos a ver Hostia, es que soy subnormal Pero vamos a ver Pero vamos a ver, Carlos Es que... Es que no me lo puedo creer, de verdad A ver Siempre se me olvida Se me ha vuelto a olvidar De que no era por aquí Era por el otro camino Venga, vamos Todo esto para... Ahora voy a coger eso Y van a ser 10 puntitos Van a ser 10 puntitos Bueno, vamos a ver ¿Tú crees que le daré? Pues yo creo que no Vale Por culo Bueno, venga Venga, a chuparla A chuparla Y a chuparla El último y a chuparla Era por mí mismo, ¿eh? Me estaba refiriendo a mí mismo Madre de Dios Es que estoy... Que le den por el culo a todos, ¿sabes? A ver Eh... Miremoslo siempre Desde el lado de punta Desde el lado de punta Es que no sé ni hablar Me están desesperando a tal nivel Que no sé ni hablar Miremoslo Desde el punto de vista Optimista, ¿no? Miremoslo Me cago en tu puta madre Oye, de verdad Vale Decía que Miremoslo Desde el punto de vista Del que Estoy subiendo De nivel, ¿no? Por lo tanto Por lo tanto Me cago en... Por lo tanto Claro Sube de nivel Si me los consigo cargar Si no, pues Pues la verdad es que no Muy bien ¿Cómo hacer que me dé Yendo hacia él? Claro Vamos a ver Anormal Venga, tira Tira ¡Puerco! ¡Puerco! Vale Vale ¡Alta luego! Vale Vale Vale, vale Ya está Ya está No pasa nada Eran uno Dos Y tres Los famosos Mosqueteros Siempre va a correr Ellos Tita 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 Tira 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 Venga Estamos, ¿eh? Nos dejamos de tonterías Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo hacer lo peor? Ahí estamos Vale, no le damos Perfecto Vamos bien, ¿eh? Por ahora vamos Como queríamos No le hemos dado ninguna vez Perfecto Estoy muerto Estoy muerto, ¿eh? ¿Tú que eres subnormal? Espérate que viene el otro Oye De verdad ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo estoy preguntando de verdad ¿Qué pasa? Venga, coño Vamos Vamos Venga, chuparla por ahí Venga, chuparla por ahí Venga Vamos Vamos, cojones A ver ¿Para dónde era esto? Por aquí arriba Yo creo que no he ido Voy a subir, tío Voy a subir Pues por si encuentro otra zona ¿Sabes lo que te digo? Es que estoy hasta los juegos Por aquí habrá uno Imagino Imagino bien Vamos a verla Venga Vamos a verla Ni que sea No es Es de grabar Mira, pues ya está Es que esto me acaba de ahorrar ¿Tú sabes cuántos días de vida Me ha ahorrado esto? Madre de Dios Nota de Joenir Uno Hoy al amanecer Mi hermana ha traído un niño al mundo Se llama Julius Hombre, a este creo que ya le di candela Y la sangre del rey de los oscuros Fluye por sus venas No cabe duda de que siendo hijo ilegítimo Su vida no será fácil Asimismo Hoy he tenido que tomar Una gran decisión Cuando Julius haya crecido Quizá desee saber Sobre sus verdaderos orígenes Dejaré estas notas Para que las lea Cuando llegue ese día Eres muy tonto A lo mejor Vale, vamos a guardar Vale, hemos hecho que reparezcan los enemigos Pero somos así inteligentes O sea, tampoco se puede pedir muchísimo más Esto es lo que hay Vale Vale, no le doy ¿Pájaro qué? ¿Qué eres? ¿Vail? ¿Aquí de vacaciones Cobrando un pastor o qué? ¿El pájaro este es tonto? ¿O qué pasa? Vamos a seguir subiendo Y seguimos explorando un poco ¿Vale? Va a seguir subiendo tu tía Por eso creo que no No podemos seguir subiendo ¿Eh? Por aquí No, no No, no Vale, pues abajo tenemos Fiesta No sabemos lo verás Pero tenemos fiesta Vale, vámonos aquí Vale, he ido para dónde Joder Espérate que viene toda la tropa Viene la tropa del moco Vale Vamos a hacer Esto Vale Venga Vamos Ahí nos subimos a nivel Ahí nos subimos de nivel Es que a mí me gusta que vengan de dos en dos Que gilipollas A lo mejor Vale, me voy Me voy Me voy Me voy No puedo irme Sí, sí que puedo Claro que puedo Vale, voy a subir de nivel Voy a subir de nivel Voy a subir de nivel Vale Me voy a decir que voy a subir de nivel Vale Pues no Lo voy a subir de nivel Vale, esto no es una puerta Pero lo siguiente sí Y en lo siguiente Lo que vamos a hacer Por fin A ver que yo me acuerde esto Vale, está este aquí Pero claro, está el otro también Te has puesto justo Para que no pueda darte Oiga Vale No me gusta dónde estoy No me gusta dónde estoy Me cago en su puta madre Vaya hostia Me ha dado Bueno, es que estoy No estoy muerto Estoy en lo siguiente Estoy en lo siguiente Bueno Vale Vale No pasa nada No pasa nada Estoy intentando Autocalmarme A mí mismo Porque esto va a acabar Bastante mal Vale Vamos a matar a un arquero Para simplemente Subir un nivel Y me voy Hostia, qué bueno El disparo Venga Él sí que me da Él sí que me da Vale Gracias por hacerme Subir a nivel 79 Anda Ahora vamos de aquí Pitando Vamos de aquí Cagando leches Chaval Perfecto Justo Vale Entonces Paramos Vamos a calmarnos Voy a ir por arriba ¿Por qué? Porque puedo Venga Venga que nos lo limpiamos Antes de que llegue El pájaro este Del chino Algo ¿Qué le pasa? Espérate que viene Viene mi otro amigo ¿Eh? Vale Vale Este es tonto Me cago en su puta madre Vale Yo creo Vale Podríamos seguir Para la derecha Incluso Y descubrir Que hay Va a ser que no Porque no es por aquí No sé si será uno Para abajo A lo mejor Vale Vamos a bajar Eh Bueno Vale ¿Sería por aquí Para la derecha? No 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 Eso ha sido un fallo ¿Eh? Vale 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 Hay que esperar un momento Porque aquí Este es de los malos No hay nada por aquí Qué raro Es que no quiero Que me salga esto Vale Eh Nada Si esto creo que los maté ¿Eh? Este que Parecía como que Por aquí podía haber algo ¿Eh? Pero no Vale Entonces Voy a curarme Estoy bastante jodido Era por aquí Para abajo Vale Pero Y será por aquí Para la derecha A lo mejor El nuevo camino Creo que vamos a ver El nuevo camino Muy bien Me la como Bueno Bueno Estás muertísimo Vale Ah He usado esto Cuando no había que usarlo ¿Esto qué es? Aquí me hace como que sale un boss ¿No? O sea Sería el escenario Como para que saliese un boss Ahora vamos a seguir Joder Es que es como muy grande Esto Es como muy grande Y yo creo que yo No estoy preparado Para esto Empieza a sospecharlo Hay algo que me lo dice Este está disparando Para todas partes El pobre hombre este Me imagino que deben de haber enemigos Por todos lados Bueno Nosotros por ahora Seguimos por aquí arriba ¿Vale? Así seguimos mirando Si seguimos a un punto de guardado Cosa que no Pero si que vamos a una zona Muy bien Muy bien Vale Hay una puerta Creo que no la puedo Joder Vale Hay alguien más Otro perro Bueno Abrió mi amigo Vale Por ahora bien Voy a ir a A toda velocidad Por si te tengo que meter Básicamente Vale Ha venido este Este No me gusta especialmente Para que no me vamos a engañar Vale Bastante bien No me lo negaréis Vamos a volver a coger A toda velocidad Joder 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 No sé si se habrá abierto Vamos a comprobar si se ha abierto No O sea que aún quedan O aún quedan Vale Vamos a toda velocidad Que te meto Joder Este es el problema de este Vale Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay que Me he equivocado Me he equivocado Ah Qué torpe Qué torpe estado Qué torpe estado Qué torpe de verdad Ahora no me acuerdo dónde era Pua, he estado mal por culo Qué torpe que he estado Está torpe en realidad Vale Vale Entonces No sé si pasar de largo ¿Sabes? No me lo puedo liquidar Muy bien Oye, de verdad Es que estos fallos Muy bien Muy bien, Carlos Es para abajo Este es para abajo No Soy gilipollas Vale Ahora sí que es para abajo Vale Pero cómo me puede dar eso Eso es por estar despistado Eso es que no admite Y de verdad Me voy, tío Eso puede ser tan inútil No se puede llegar al boss este Al miniboss este Con un A ver Con un Con una cura ¿Sabes? Entonces es que para eso Vamos a repetir el camino Nos hemos ido todo por aquí Es que son caminos pesados Estoy casi que por buscar Primero A ver si por aquí hay para guardar Ah, mira ¿Qué hay para romper esto? Vamos a intentar romperlo No sé cómo se vuelve a subir Es un problema Vale Más o menos Vale ¡Aló! Vale Imagino que por aquí puedo subir Es que de verdad Es que de verdad Bueno, a ver Te voy a Oye Y el pájaro ¿Dónde está el pájaro? Yo lo siento Pero te voy a matar a lo cutre Bueno, te voy a matar a lo cutre Entre que el pájaro no dispara Y... Toma Toma ¡Hala! Vale ¡Hombre! ¡Para mejorar la espada! Esto es para mejorar la espada, colega Resto de poder dejado por un pueblo antiguo que no era de Finisterra Permite mejorar las heridas del caballero negro en los puntos de descanso Come menos huevos, chaval Por fin, ¿eh? Por fin, ¿eh? ¡Uf! Ya ves Por fin mejoramos al... Venga, hombre ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Vas a comer tú también los huevos o qué? Vale Vale Eh... Izquierda o qué Ahora hay que encontrar un punto de guardado, ¿eh? Antes de ir a por el... A por el boss Por ahí hay algo que no me gusta Vale No tenéis a enterar que no lo limpiamos No veo No sé ni dónde estoy ¿Para qué te voy a engañar? ¿Sabes? Y sobre todo no sé si bajo o si puedo volver a subir, tío Paso Buscaremos la zona de guardado en otra parte Que me queda una por ver Voy a una por ver Que debe estar por aquí a la derecha Vale Os mato Como comprenderás Es experiencia al fin y al cabo A ver si fue esto de guardado ¡Bien! ¡Bien! Esto me permite subir a por el de arriba Y mejorarme la espada, por supuesto No te dejó en ir dos Le oculté a mi hermana Que pertenecía al clan de los oscuros Quería que viviera una vida ordinaria Alejada de eso Sin embargo, terminó enamorándose del rey Y empezó a vivir en el castillo Por lo que la verdad acabó saliendo la luz Estoy convencido de que me guardaba rencor por ello Pero ya no tengo forma de saberlo En hacer Julius, mi hermana Expiró su último aliento Vale A ver, obviamente Vamos a mejorar la espada Que mejora El daño Después de 800.000 años Mejoramos el daño de la espada Y Me voy a quitar esta Entonces tengo tres Y con tres A ver, puedo poner en esta Una Y dos ¿Sabes? Esa combinación me gusta Vale, esta no me gusta tanto Porque no me dura mucho la vida al máximo Vale O dos Y una ¿No? También Claro, cuatro no tengo Tres Nada Nada Vale, entonces Esta Y Y la de recibir O la de Esta Vale Vamos a volver Así que claro Me habrán vuelto a aparecer los enemigos Mucho ojito Vale 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 A ver por donde se sube aquí Desde luego que por aquí no Vale No le he dado Vale A ver por donde se sube A ver si no voy a poder subir desde aquí A lo mejor ya no puedo subir Mejor te voy a dar la vuelta Tiene pinta Tiene toda la pinta del mundo A ver que nos vamos a engañar No puedo Joder Pesadilla, colega O sea que no le sirve de nada A ese punto de guardado Seamos sinceros No me sirve de nada Cago en la puta No puedo, eh Tengo que dar la vuelta, eh Cago en la hostia A ver Quiero ir al miniboss ese Pero no No estoy ¿Dónde he caído? Y sobre todo ¿A dónde se ha ido ese? Eh Vale Esto me suena Sí, bueno Ahora mismo voy yo para allá No 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 Me he caído Bueno ¿Este va a ser de esos o no? Vale, vale Nos acercamos No, me he equivocado Me he equivocado Nos tenemos que ir, eh Nos tenemos que ir Vale Vale Me vais a comer los huevos Básicamente Ay Ni te he visto, colega Estamos casi en 81 Que quieras que no pues La cosa va mejorando Vale Esto no se puede Pero esto es por donde he saltado Al fin de cuentas, ¿no? A ver Yo lo que quiero es subir Para arriba, claro Lo que queremos es subir Para arriba Aquí hay otro pesado De estos Bueno Hay otro, eh Había otro Vale Ay, por Dios ¿Cómo se subía por aquí Para arriba? Por aquí Imagino, ¿no? Ah, es por ahí, colega No puedo Si es que no puedo hacer Nada de lo que quiero Hijo 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 de la grandísima Tengo que volver para atrás Tengo que volver para atrás Tengo toda la pinta No puedo hacer nada, eh Porque si bajo ¿Se ha ido? ¿Dónde estoy? Ahí Si bajo Nada, es que no No me merece mucho la pena, eh Ah, pues Nada, pues me voy para la derecha Y veo que Veo que nuevo hay Ya volveré Ya volveré Prefiero progresar ahora mismo Que seguir dando vueltas Sinceramente Vamos a ver qué más hay Para la derecha Y ya está Es por el camino Por el que podemos ir ahora Voy a incluso recuperarme Porque me da igual Que reaparezcan ahora mismo Ya que Nosotros vamos para adelante Ahora mismo Ah, no puedo pasar ¿Qué te apuestas? Sí, sí que puedo Se ha acabado la música Esto es un boss Vale Hemos venido Esto es un cadalso Emborracharnos Resultado No da igual Alco O en ir del abismo O en ir del abismo, eh Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? A ver, vale Me sale un tío de estos Me ha dejado solo con este, ¿no? Bueno, quien dice solo con este Dice solo con su A ver, o en ir del abismo Voy a decir una cosa Vale Bastante bien Vale, yo intuyo Bueno Ah, intuyo que esto Habrá que pillar el truco Antes de También te digo Joder, que fallo más tonto Vale Pues nos va a dar por el culo Nos va a dar por el culo Lo en ir del abismo este Pero Nada, que no se pueda solucionar, eh No sé si dejarme al pájaro Pero claro A lo mejor debería cambiarme las ¿Sabes? A ver con el pájaro Vale Eso no es buena idea Eso no es buena idea Vale Me pillo Ah, ¿sabes qué pasa? Hay que pagar Sí Vale, tengo esto recargado Pues creo que le he pillado No estoy seguro Mierda Vale Lo voy quitando muy poco a poco Vamos Que quitarle Le quitamos, eh ¡Ah! Que fallo más tonto Muy poco, muy poco Habrá que ver la segunda fase Como es Por ahora estamos manteniendo Las distancias Que no nos reviente Que no nos reviente De manera fácil Básicamente Joder Vaya hostia Vaya hostia Mierda Segunda fase Pero eso no ha sido Un buen momento Ahora viene él, eh Ahora viene él Parece que ahora viene él Estos tíos son súper ¡Uf! Me ha salido en la cara, tío Hace más de un ataque Ahora No veo Esto es lo malo De hacer tanto eso Vale No sé cómo lo ha pillado Lo ha pillado, eh Vale Te echa para atrás A tomar por culo Cuando Digamos que se pica Tercera fase Tercera fase, eh Vale Se ha convertido en Super Saiyan de la leyenda Bueno Vale Esto habrá que verlo Esto Esto habrá que verlo Vale No me quedan curas Anda, pensaba que sí Bueno, da igual Ahora lo ves Voy a quedar aquí, eh ¡Uf! 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 ¡Mierda! Lo tenía En realidad lo tenía En realidad estaba haciendo La táctica del guarro Y lo tenía, eh Con la táctica del guarro Vaya que sí lo tenía Vaya que sí lo tenía Porque ahí Por bugueado O por lo que sea Ya no me estaban saliendo Enemigos, ¿sabes? No, de los pesados No me salían, tío Era mío Ahora venga Hace lo que tengas que hacer No me espero a que te vayas Ahí me he equivocado Ahí me he equivocado Vale, vale, vale Vamos Descansamos Descansamos Vale ¿Primero? Venga, primero Un poco Un poco pronto Vale Bueno Tenía que jugármela ahí Ahí tenía que darle Esta sí Se va a transformar Vale Super Saiyan de la leyenda Bueno, aquí no cambia mucho Ya lo sabemos Bueno, no cambia mucho Salvo cuando hace el gilipollas Que entonces sí que cambia Claro Y de verdad Vale Ahí siempre hay que aprovechar Y darle Ah, torpe, Carlos Vale 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 Vamos bien Ahí Vale Ahí no te hace daño Cuando te hace eso No te hace daño Vamos aquí un momento Vamos a esperar aquí un momento Vale Vamos Es que está Está demasiado en medio De hijos de puta Vamos a esperar un poco Yo creo que la segunda fase Nos la hacemos A la defensiva Fíjate La tercera, digo Vale, estaba ahí aquí Vale Tercera Tercera, vale Nos la hacemos a la defensiva Vale 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 Primero que me puede ir yo de aquí Mierda Mierda Vale Vale, estoy pillado Estoy pillado Estoy pillado Tengo que ir, eh Tengo que ir a la otra esquina Donde no hayan enemigos Estoy torpe Voy a ir por él un rato Vale, no voy a ir por él Pero, Carlos Vale, vale Lo tengo, lo tengo No te preocupes No, era para el otro lado Voy a luchar de tú a tú Contra él Está muerto, eh No Estaba muerto ¿Dónde está la vida? Mira, no me jodas No lo veo Este me cago en la puta Mira la vida que le quedaba Lo he Lo he racionado muy mal Lo he racionado muy mal El último El último sector Está muerto, eh Está muertísimo No es tan difícil, de hecho, eh Fijaros que normalmente Siempre tengo que cortar Para poneros Directamente cuando lo mato Y esta vez no va a ser así Ya te lo digo yo esta vez Me lo voy a cargar bastante pronto O sea, en esta Es que me voy a cargar en esta Alguien me ha equivocado Vale A ver Mierda Creo que se ha ido Antes de que le diera Vale Vale, estoy dando Chaval, te estoy reventando De una manera Vale, vale, vale Cuidado Oye, de verdad He usado a lo mejor Demasiado pronto, eh Vale Es que son muchos Y bastante pesados No los vamos a esconder Reposamos un poco Y vamos a ponerlo otra vez Vale Vale Dos, eh Dos muy pronto Yo creo, eh Vale Vale Vale, vete Bien ahí Vale Venga, estamos, eh Ahora cuando se transforme Vale Voy a ir a poner, eh La primera vez voy a ir a poner A que venga Joder Es que hay por todas partes Tío Hay por todas partes Mierda Lo había dejado tumbado Oye, que se Que me vaya a fijar Tío Es que no puedo aquí Es que sois gilipollas Es que no puedo aquí Lo tengo aquí No me quedan curas, eh No lo veo No puedo, no puedo, no puedo Equivocado Estoy muerto Estoy muerto Está guapo Vale, me voy Es que no dejan de haber Bueno, encima me da Encima me da, colega No Bueno, yo diciendo que no lo iba a cortar Pues lo mismo lo corto Lo mismo lo corto Ya lo habéis pasado Vale Mierda, como me la ha comido esa, tío Vale Vale Estará a punto de hacer la tercera Todo lo que se le pueda dar Se le va a dar Y más Vale, y ahora vamos Se va a convertir, eh Vale, ya está Voy para el otro lado Mira, he subido de nivel Claro, como aquí matas enemigos Sí o sí Muy bien, Carlos No me puede dar eso No me puede dar eso He dado una, eh Vale, vale Muy bien, Carlos Ven Ven, perro Está muertísimo, cabrón Bueno No te he tirado Ven, que le estoy esperando Está muertísimo, cabrón Está muertísimo Vaya que si estás muerto Vaya que si estás muerto ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, que ha sido la quinta, creo, ¿no? No está mal No está mal Está un poco más fácil De lo que me ha costado Esa es la verdad Pero está mal Me alegro de que la doncella blanca Esté a salvo Purificar Nos hemos limpiado El bosque de la zona Cuando la impureza comenzó A brotar del subsuelo Y a consumirlo todo Corría al exterior Con la doncella blanca Aun sabiendo Lo diferentes que éramos Los impuros Nos pisaban los talones Pero finalmente Llegamos a nuestro destino Un lugar irónicamente familiar Para mí El Cadalso Lo que presencié Quedó grabado a fuego En mi memoria Aquel día La doncella blanca De la fuente Estaba en lo profundo Del área prohibida Que es el siguiente sitio Al que vamos a ir Aquella doncella blanca Que salvó a mis camaradas Oscuros Y cargó con su impureza Tuvo una última petición Para mí Quería que yo Protegiera a la otra Doncella blanca Ella cargaba Con la agonía De la impureza Y luchó Por nuestro reino Y aún así Ese era Su único deseo Aunque mis tareas Diferían tanto De las suyas Yo también Lo he dado Todo por el reino Por ello He de proteger A la pequeña Juro solemnemente Que no faltaré Mi promesa Bueno Está bastante bien Oenir del abismo Arroja dagas De los oscuros Para impactar A los enemigos A distancia Pese a su corto rango Se lanza a altas velocidades Oenir El líder De los ejecutores oscuros Era un individuo taciturno Que ha apoyado A los caballeros Del fuerte Desde las sombras Nadie se preocupaba Más por el reino Que él Vale Eso es el típico Banjo ¿No? Vale Perfecto Me gusta ¿Estará en el área prohibida? Pues imaginamos que sí Imaginamos que sí Vale Voy a volver Aunque sea para grabar la partida ¿Vale? Que ya llevamos un buen ratito Grabamos partida Lo dejamos por aquí Chavales Y en el siguiente capítulo Continuamos Que yo creo que ahora sí Nos estamos acercando bastante Al final Venga Hasta el siguiente vídeo